Música Tengo motivos para llamarle Tengo razones suficientes para pedirle por favor Que seleccione y que programe La más pedida de la radio para mi amor La canción más pedida, la rola del día Y que le llegue al corazón La número uno de la sintonía Quiero que ponga por favor La más pedida de la radio Póngale usted y dígale Por el micrófono Que la amo sin límites Música Esta llamada Sale del alma Sáquela al aire unos instantes Para que pueda escuchar Cuanto la quiero Cuanto la amo La más pedida de la radio Póngale ya La canción más pedida, la rola del día Y que le llegue al corazón La número uno de la sintonía Quiero que ponga por favor Quiero que ponga por favor Quiero que ponga por favor La más pedida, la rola del día Y que le llegue al corazón La más pedida de la radio La más pedida de la radio Quiero que ponga por favor La más pedida de la radio Póngale usted y dígale Por el micrófono Que la amo sin límites Por el micrófono Que la amo sin límites Póngale usted y dígale Póngale usted y dígale